En cuanto a las vacunas, lo hemos dicho muchas veces aquí. Como bien decís vos, estamos recibiendo entre hoy y mañana vacunas que han llegado a la Argentina hace un par de días y estamos esperando un nuevo embarque que estará llegando mañana o pasado. Eso es muy importante para poder mantener la continuidad de la campaña de vacunación hasta llegar a partir del 20 de este mes donde las vacunas de AstraZeneca tomarán un ritmo más regular y de más intensidad y ahí podremos mantener, no solamente dar las segundas dosis de la COVID-19, de la gente que está esperando, sino también mantener las primeras dosis de las personas que faltan. Ese es un poco el camino. Luego cada una de las jurisdicciones va asignando las vacunas con la estrategia local. Nosotros no tenemos ya más segundas dosis porque las hemos aplicado todas. De manera que ustedes ya vieron un 99% de aplicación de todo lo que recibimos. Gracias. Gracias.